Comienza el 2022 y en la Universidad Nacional de Catamarca emprendemos el camino a los 50 años. Hoy queremos mirar hacia adelante, siguiendo los valores que forjaron nuestra institución. Ningún camino es fácil, pero para crecer de verdad hay que superar los desafíos. Estudiamos, enseñamos, investigamos y trabajamos día a día. Transitamos este camino juntos. Por una universidad moderna, flexible e inclusiva que apoya el desarrollo permanente de Catamarca y de la región. La Universidad Nacional de Catamarca de Catamarca La Universidad Nacional de Catamarca